La que hoy vamos a haceros partícipes, sobre todo a la opinión pública, de cómo se está trabajando en esta oferta de empleo público, que fue una de las apuestas de nuestro equipo de Gobierno, de coalición, a la hora de darle ese impulso al empleo público de calidad que necesita tanto la ciudadanía para tener servicios públicos de calidad, como la propia estructura funcionaria del ayuntamiento, para que se funcionen con todas las garantías que necesitamos o necesitaban algunos servicios, como ahora comentará la concejala de seguridad en cuanto a bomberos y policías. Pues bien, la pasada semana, el día 22, por fin ya se publicó la consolidación y estabilización de este ayuntamiento de Linares, algo que firmé yo mismo el pasado 17 de marzo y que hará que 97 puestos de trabajo aquí en el ayuntamiento de Linares se puedan estabilizar en este año. Esa consolidación y estabilización ha hecho que salga ya una lista de admitidos y excluidos del propio proceso y aparecerán los órganos de selección y las convocatorias del inicio del proceso que espero anunciar con los sindicatos en breves días. Además de esas 98 plazas de consolidación y estabilización, también comentaros que a partir del 10 de abril se va a poner en marcha, por fin, también el plan de empleo de la Diputación Provincial 2022-2023. Como sabéis, consta de 53 operarios o 53 demandantes de empleo que han sido escogidos para el mantenimiento urbano de la propia ciudad. Serán llamados el 31 de marzo y serán presentados el próximo 31 de marzo y el 10 de abril estarán ya a disposición del servicio de obra para que empiecen con sus trabajos esas 53 personas. Como sabéis, el plan consta de oficiales de albañilería y peones. Además de eso, nos alegramos de que hayamos cumplido los compromisos, incluso un compromiso que teníamos de Gobierno de sacar hasta el día de hoy 37 puestos en oferta de empleo público. Esos puestos de trabajo, a través de los procesos selectivos que se han hecho y que ahora se están convocando, llevan o tienen como prioridad, como he dicho, dar un mejor servicio público a la ciudadanía y reforzar nuestra propia estructura, muy debilitada por la inoperancia a la hora de sacar oferta de empleo público del anterior equipo de Gobierno. Pues consta esos procesos selectivos de un técnico de medio ambiente, de dos técnicos de Administración general, tan necesarios en alguna área de este ayuntamiento, puesto que hay áreas que no tienen todavía técnicos y técnicos tienen que hacer un sobreesfuerzo al llevar varias áreas a la vez. Como sabéis, tenemos ya el proceso de selección del nuevo tesorero, ya que en estos momentos tenemos o disponemos de un tesorero accidental y tenemos que renovar ese puesto de tesorero lo antes posible. Es verdad que mientras no saque la convocatoria de este habilitado nacional el Gobierno, pues tendremos que hacerlo a través de un proceso selectivo con las bases de tesorero interno que sacamos el pasado febrero. Además de esto, vamos a convocar unas plazas de policía local, son siete más una de movilidad, ahora se detendrá más la concejala en ella, más vacantes. La posición de bomberos, como sabéis, ya se han examinado en ese primer examen, este pasado 25, con 14 bomberos más cinco auxilios administrativos que serán llamados seguramente la semana que viene para que se incorporen a trabajar en el ayuntamiento. Una plaza oficial de infraestructura. Además, esta plaza conllevará la confección o la constitución de una bolsa temporal de trabajo para que podamos ir tirando personal desde esta bolsa para ocupar este puesto oficial de infraestructura. Tres plazas más de vigilantes de instalaciones deportivas que también conllevará la creación de una bolsa temporal de trabajo. Y esto se sumado a los últimos llamamientos que hemos hecho desde este equipo de Gobierno en los dos últimos meses, con cinco trabajadores sociales, un técnico de igualdad y una asesora jurídica de igualdad, hace un balance de que hemos puesto en marcha en estos últimos diez meses, a men de que se puedan poner en marcha otros procesos selectivos y otros llamamientos, a 188 puestos de trabajo entre los 98 de consolidación, 53 del plan de empleo provincial y, como digo, los 37 de oferta de empleo público. Seguimos cumpliendo con Linares, seguimos cumpliendo nuestro programa de Gobierno, tanto PSOE como Izquierda Unida, y seguimos trabajando porque la ciudadanía tenga unos servicios de calidad a través de esta oferta de empleo público que estamos sacando. Porque lo que hacemos nosotros es recuperar, lo mismo que hicimos con bomberos, se hizo con bomberos, es recuperar todas las ofertas de empleo público que había de policía local desde el 2018, 19, 20, 21 y ahora 22. Como ha dicho la concejala, la plantilla, tanto de bomberos como de policía local, estaba mermando, gracias a que la gente se está jubilando, no por otras cuestiones, y lo que estamos haciendo es recuperar toda la oferta de empleo público que tenían que haber sacado los demás Gobiernos. La petición de la propia concejala creyó oportuno que se hiciese así, y yo lo veo muy acertado para nutrir a nuestros cuerpos, tanto el de ESPEI, el de bomberos como el de policía local, a que cubran sus plazas lo antes posible y se les dé, como hemos dicho tanto ella como yo, una calidad al servicio que ya la tiene, pero con más efectivo. También decir que las oposiciones bomberos, estas 14 plazas que se han sacado, llevan una bolsa de temporada de empleo, que eso lo que nos va a garantizar es que, cuando tengamos que disponer de más efectivos en el parque, podamos hacer llamamientos de esa bolsa, algo que hasta ahora no existía. Por eso había veranos en los que no hemos encontrado el cuerpo, con todo lo que conlleva para bomberos el verano, un cuerpo infradotado con apenas 30 efectivos. ...de policía y daros algunas cifras con respecto a las plazas de bomberos y los exámenes que… el primer examen que ya ha tenido lugar este fin de semana, el día 25. Respecto de las plazas de policía, son una plaza de movilidad y siete plazas de policía. Son siete más vacantes porque, bueno, cuando yo, cuando el alcalde me delegó la concejalía de policía local, una de las primeras reuniones que tuve con el intendente fue hacer una valoración de la edad media que tenía la plantilla. Y lo cierto es que veníamos de muchas jubilaciones y, además, se nos planteaba un futuro en el que también iba a haber muchas jubilaciones. La edad media de la plantilla era muy elevada. Entonces, una de las preocupaciones que tenía este equipo de Gobierno era tratar a la ciudad de un cuerpo de policía renovado y que, además, ampliase esa plantilla que ya existía. De modo que se ha hecho como con las plazas de bomberos y estas siete plazas de policía son plazas de policía más vacantes. Pues, de hecho, desde inicio de año a hoy se han jubilado otros dos policías. Entonces, no se podía quedar cerrada a siete plazas, sino a siete más las que se generen de aquí a que se publiquen. Y, además, como la estructura de policía local no es una estructura que solo dependa de la base, se han sacado también dos plazas de oficial y se van a sacar dos plazas de subinspector. De manera que ya vayamos conformando una plantilla que tenga más solidez y que tenga más capacidad para llegar a todas las necesidades que tiene la ciudad de Linares, tanto por los eventos que, como estamos viendo, se llevan a cabo todos los fines de semana, como por la seguridad de la que tiene que gozar la ciudad. Con respecto a las plazas de bomberos, como acabo de comentar, eran catorce más vacantes por el mismo tema o bien por jubilaciones o bien por bomberos que sacaban la plaza pero no eran de aquí y luego han pedido la permuta o han sacado plaza en otro sitio y se han ido del parque. Entonces, se entendía que también tenían que ser esas catorce más vacantes para cubrir todo lo que quede vacío. Tenemos la suerte de que al examen del 25 de marzo acudieron 223 opositores. Son cifras muy elevadas y algo que nos da cierta tranquilidad porque entendemos que vamos a tener esa capacidad de poder cubrir todas esas plazas. En breve tendremos la primera corrección de ese examen y sabremos cuántos opositores pasan al segundo examen. Como sabéis, es una oposición que se compone de tres exámenes. Un primer teórico, un segundo supuesto práctico y después las pruebas físicas. Yo lo puse en mis redes y lo reitero, tanto con policía como bomberos, los aciertos de los opositores son los aciertos para la ciudad porque creemos que son dos cuerpos muy necesarios. Esperemos que las de bomberos esté completado el proceso de aquí a verano, un poco antes de verano, porque la ciudad sí lo requiere. La ciudad y parte de la comarca donde el cuerpo interviene. Y muy contentos, muy contentos por poder dotar de esas plazas y de esos trabajadores a la ciudad de Linares porque hemos considerado que era importante. Era algo en lo que había que trabajar y estamos en ello desde el 5 de julio. Gracias. 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 Gracias.